En esta conmemoración, en el puerto de San Blas estuvieron autoridades civiles y militares, así como estudiantes del municipio. Correspondió al capitán de puerto, Héctor Leal Soberanes, dirigir el discurso oficial para expresar un sólido reconocimiento a los integrantes de esta noble institución, garante de la soberanía nacional. La ceremonia fue engalanada con la banda sinfónica de gobierno del estado, la cual interpretó un popurrí musical. Ante un gran número de familias, el mandatario estatal se refirió a la siempre amable hospitalidad que ofrece el histórico puerto de San Blas, uno de los mejores lugares por ser natural que ofrece la marca Riviera Nayarit. Saludó la presencia de las autoridades locales, sus representantes populares y la solidaridad que desde la sexta zona naval de San Blas ha tenido esa institución con pueblo y gobierno de Nayarit. Tras subrayar que es el primero de junio, día de fiesta nacional, el Ejecutivo reconoció ahí el brillante desempeño de quienes representan al estado en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010, que han hecho posible alcanzar para Nayarit y los Nayaritas 33 medallas de oro sin terminar aún esa justa deportiva. Hay gente que está haciendo la parte que le toca y la está haciendo muy bien y que en ese largo plazo para combatir al crimen organizado, este es uno de los caminos. Ya no 23 medallas de oro como el año pasado, ahora Nayarit y los Nayaritas, nuestros jóvenes y nuestras niñas y niños han ganado, no 23, 33 medallas de oro y todavía no termina la Olimpiada Nacional. Ese no es mérito del gobernador, es mérito de ellos, de sus familias que fueron la primera vez que los llevaron, ellos porque fueron tenaces, constantes, perseverantes, sus entrenadores. El gran mérito es de ellos, de lograr que a la fecha Nayarit lleve 86 medallas, la competencia sigue, estamos a 5 medallas en total de oro, plata y bronce para llegar a la misma cantidad que el año pasado, la que debemos de superar. Afirmó lo que ahora en Nayarit es una realidad, el sexenio del deporte, en este sentido informó además que en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil representan al estado 828 deportistas en más de 30 disciplinas, comparado a los 324 que participaron en 2005. De la misma manera, Ney González habló de lo que en equipo los tres órdenes de gobierno han hecho por San Blas y sus familias, en número las obras y acciones que han sido posibles trabajando con inteligencia. La carretera Tepic-San Blas, una de ellas, donde a la fecha se trabaja en la construcción de los primeros seis kilómetros y en recientes fechas se acordó con la federación acelerar los trabajos de este importante tramo carretero. Asimismo, el gobernador explicó que una de las obras más importantes realizadas en el puerto de San Blas ha sido la construcción de una laguna de oxidación y una red de drenaje con bases de la mejor calidad y materiales que garantizan una vida útil por más de 30 años. Esas acciones redundan, afirmó el mandatario Nayarita, en la salud integral de las familias de ese destino turístico, así como en ofrecer a los turistas playas 100% limpias. Tenemos playas limpias, también tiene que ver con nuestra salud económica, con el bolsillo de la gente de San Blas, con el monedero de las señoras y con las condiciones sin duda de paz y orden, porque cuando la gente tiene dinero no tiene que andar pensando en fregaderas. No obstante, el Ejecutivo Nayarita abordó el tema del desarrollo rural. Se refirió entonces a la renovación de la planta de motores fuera de borda para pescadores, donde tan solo en 2010 han sido renovados 120 motores. Y a esto hay que agregarle la necesidad de certidumbre jurídica para quienes están en la nueva U. Ya se otorgó la concesión por 15 años, ya tenemos certidumbre jurídica. Puede que ahora sí, muchos nos puedan hacer caso con aquella idea de retomar el modelo de San Francisco de Fisherman Warf, y poder hacer que la U nos pueda ofrecer nuevos servicios para quien saliendo de la mar pueda encontrar un lugar adecuado, limpio, con gente con ganas de ganar más dinero. Que hay que aprovecharlo, ya está la infraestructura. Ney González anunció el arranque de un programa de habilidades digitales impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, consistente en dotar de internet a las telesecundarias y algunas secundarias generales. Arrancando en San Blas. Es un programa que se llama programa de habilidades digitales. Este programa consiste en dotar de internet en principio a las telesecundarias. Este programa de habilidades digitales, además de brindar servicio de internet a estas escuelas telesecundarias y algunas escuelas secundarias generales, viene acompañado de una computadora para cada alumno de nuevo ingreso. ¿Por qué de nuevo ingreso? Porque lo va a utilizar los tres años. Habrá un área común para todos los alumnos. En principio es un programa que va a dotar de computadora personal, una computadora portátil, a cada alumno de estas secundarias. Aquí en San Blas el programa de habilidades digitales beneficiará 23 telesecundarias que contarán con internet y computadora para cada alumno de primer grado. Además, esto depende de la Secretaría de Educación Básica, de la SEP y de SEPEN, una secundaria general y cinco secundarias técnicas. Este programa, agregó el Ejecutivo Nayarita, tiene como propósito brindar una nueva oportunidad de acercar las nuevas tecnologías a la juventud nayarita. No obstante, en el rubro educativo, el mandatario estatal expresó su interés de visitar el CAMP de San Blas. Quiero pedir a Charo que me haga un favor, pronto visitar el CAMP, aquí está mucha gente que tiene su esperanza puesta en el CAMP. Niños y jóvenes y familias con habilidades mágicas que no tienen terapista, lo cual me parece que no debe de ser. Yo creo que de SEPEN, con no pagarle a uno que no haga nada, se puede pagar el terapista para estas niñas y estos jóvenes, estos niños. El mandatario dio a conocer más buenas nuevas durante su estancia en ese municipio. En un día como hoy, en que recordamos decisiones que en su tiempo fueron criticadas y en nuestros tiempos, hoy son día de fiesta nacional. Quiero recordarle a la gente de San Blas que el 19 de septiembre del año que viene termina mi periodo como gobernador del Estado y que todavía tenemos una meta muy importante por alcanzar. Vamos muy bien. Esperen noticias a finales del mes de julio, donde formalizaremos el anuncio. Hoy, nada más un anticipo, con el favor de Dios. Que vayan las cosas como van hasta ahora. El puerto de San Blas tendrá servicios de salud con una instalación idéntica a la que ahora tiene Villa Hidalgo, Nayarit. Quirófano nuevo, laboratorio de análisis clínicos, gabinete de imaginología, que eso es lo de rayos X. Ginecólogo, pediatra, consultorio dental y básicamente en el arranque, sus primeras 10 camas sensables y la posibilidad de ampliarse al doble. Nos permitirá en 2011 enlazar a San Blas a la nueva red de hospitales, centros de salud de nueva generación que se tienen a lo largo y ancho del Estado de Nayarit. Éxito para San Blas. ¡Nos veremos! Gracias a todas y a todos. Felicidades en su día a todos los marinos. Finalmente, el gobernante y los invitados especiales se hicieron a la mar, donde arrojaron ofrendas en alta mar para recordar a los marinos caídos en cumplimiento de su deber.